Hey, ¿qué más? Bienvenidos a un nuevo video. Hoy en este video les voy a hablar de un tema muy interesante y es que muchas veces desconocemos de cómo cuidar una cadena o qué errores le podrían pasar a mi cadena de bicicletas que muchas veces desconocemos y llegamos a cometer allá afuera y aunque existen demasiadas cosas malas que le podrían ocurrir a tu cadena hoy te voy a hablar de 5 o 7 cosas que le podrían ocurrir a tu cadena que si llegamos a evitarlas nos podemos salvar de dolores de cabeza mucho más grandes allá afuera. En sí el primero y el más sencillo que muchas veces desconocemos tenemos que lubricar nuestra cadena, ¿de qué me refiero? Y es que un lubricante así, por lo menos este es wet es el que utilizamos cuando de pronto llueve mucho también tenemos el seco, también tenemos el de todas condiciones vamos a encontrar diferentes estilos de lubricantes para cadenas que podemos encontrar allá afuera en el mercado pero muchas veces desconocemos o cuándo colocarle esto o cómo hacerlo o en qué momento y esto ya lo hablaré en otro video pero básicamente si no lubricamos nuestra cadena a tiempo primero estamos perdiendo tiempo de uso lo que vamos a hacer es que se desgaste mucho más rápido y segundo vamos a perder energía, potencia y vamos a tener un ruido ahí molesto el cual que sin darnos cuenta estamos dañando más la transmisión antes que ayudarla si no lubricamos la cadena ¿y a qué me refiero con esto? y es que muchas veces nos preguntan ¿cada cuánto tengo que lubricar la cadena? si lo utilizas tú y si lo tienes todos los días mínimo una vez a la semana si utiliza los fines de semana mínimo una vez al mes pero muchas veces si me preguntas a mí llego a utilizarlo casi todos los días pero siempre tiene que haber un procedimiento anterior para que este, que es el de colocar el lubricante, funcione ¿y a qué me refiero con eso? que es desengrasar la bicicleta, desengrasar la cadena asegurándolos que quede primero completamente limpia, segundo completamente seca para después aplicar esto nuevo en los eslabones de la cadena y que en el funcionamiento todo funcione pues al final perfecto ¿no? en sí, cuando no lubricamos la cadena como ya lo dije hay una mayor opción de que nuestro sistema de cambios no se efectúe de la mejor forma posible y los terminemos dañando de forma prematura así que lubricar tu cadena primero con un lubricante de bicicletas no de motos, no de carros segundo, limpiando bien tu cadena con un desengrasante al igual para bicicletas y asegurándonos que este se aplicó de forma correcta nos va a solucionar la vida mucho más fácil allá afuera con nuestra bicicleta y con nuestra cadena así que el primer error muchas veces es desconocer primero que tenemos que colocarle aceite en nuestras cadenas y segundo que de pronto deberíamos colocarle aceite en nuestras cadenas más habitual de lo que pensamos y muchas veces solamente al tacto solamente con tocar la cadena nos podemos dar cuenta si le hace falta aceite y obviamente limpiar la cadena muy bien antes de colocar el nuevo aceite pero ¿qué es lo que pasa? también puede llegar a haber un error muy grande y es que utilicemos demasiado aceite demasiado lubricante y es que si nos pasamos en exceso y esto es de cera o probablemente no limpiamos el anterior vamos a terminar haciendo un daño mayor antes que un arreglo y es que doy el primer ejemplo si colocamos aceite y no limpiamos el anterior básicamente estamos combinando un nuevo aceite con demasiado mugre porque al final dependiendo del estilo de biciclismo que hagas al final la cadena se va a terminar ensuciando y combinar mugre con aceite y que este aceite intente entrar a la parte interna de la cadena va a hacer que todo este mugre también termine entrando y de forma prematura vamos a terminar dañando la bicicleta o la cadena en sí de forma mucho más rápido y haciendo un peor daño también si utilizamos la bicicleta y no paramos y seguimos pedaleando y le colocamos mucho mucho aceite al final ese exceso tampoco nos va a funcionar con una toalla con un limpiador podemos quitar el exceso pero en sí verificando que primero esté todo el producto correctamente aplicado y que limpiamos y desengrasamos la suciedad o el aceite anterior nos va a solucionar la vida a futuro así que muchas veces también colocar de más puede ser un gran error si tú me preguntas es muy sencillo hay unos que puedes venir con una luz UV que si no estoy mal son los mock-off de cerámica pero en este lo que yo haría sería ir limpiar muy bien la cadena irnos eslabón por eslabón a mí me gusta hacerlo acá abajo verificar que vaya eslabón por eslabón o puedes simplemente verificar el masterlink le doy una vuelta y salió quedó muy bien quedó extremadamente fácil la aplicación pero no me tardé dándole 5 vueltas sino con una sola vuelta ya quedó 100% y listo para nuestra próxima salida el otro error que también comentamos muy a menudo y que no nos damos cuenta es que no sabemos verificar cuando nuestra cadena está 100% desgastada como ya lo expliqué en otro video hay varios medidores que yo recomiendo tener en casa o ir a la tienda de bicicletas más cercana que queda para verificar esto una vez al mes por lo menos y es que con este medidor con un simple paso en menos de 10 segundos podemos saber si nuestra cadena está 100% desgastada y conociendo muy bien a tu bicicleta dependiendo de qué tan buena es si tiene 11, 12 velocidades el medidor nos va a dar de 0 a 1.0 si tiene un 0.5 en un 12 velocidades yo la cambiaría o un 0.75 en un 9 velocidades o un 8 velocidades yo la cambiaría ¿por qué? porque si no llegamos a cambiarla a tiempo aunque no pasa nada malo entre comillas pero pues al final son arreglos si no la cambiamos a tiempo tenemos un mayor problema y es que el desgaste no solamente va a ser de la cadena sino también del cassette y en otras circunstancias del crank de los platos de adelante y un arreglo que en algún momento nos hubiera costado 25, 50 dólares que era solamente cambiar la cadena puede que nos termine costando hasta 200 dólares o más si estamos viéndolo ya en cambios de 12 velocidades GX podría llegar a ser muy costoso por el simple hecho de no saber o desconocer cuál era el desgaste de nuestra cadena y cuándo era apropiado cambiarla y al igual otro error que cometemos o por lo menos yo no recomiendo es que muchas veces vamos a una tienda o lo hacemos de la casa y es que queremos cambiar la cadena porque ya nos dimos cuenta que era hora pero pues yo vendí mi bicicleta a un amigo y decidí de pronto quitarle la cadena a otra bicicleta entonces yo dije sabes que tengo una bicicleta o una cadena antigua que sé que es nueva que encaja con las mismas velocidades coloquemos a la de esta la verdad yo siento que ese sistema no va a funcionar para mí si tú me preguntas yo prefiero colocar si tengo que cambiar una cadena una cadena 100% nueva muchas veces desconocemos que pues si se ve oxidada por fuera hay una gran opción que también esté oxidada por dentro así que si tu cadena se ve completamente oxidada o piensas cambiar tu cadena que está desgastada a otra que guardaste pero se oxidó créeme que en sí lo que se ve oxidado por fuera hay una gran posibilidad que esté oxidado por dentro y al final cuenta de rodamientos que pues si llegan a estar oxidados en sí estás haciéndole un mayor daño a tu bicicleta que antes una ventaja o algo bueno cambiando o dejando tu cadena oxidada en esta bicicleta al igual seguimos hablando de cambios de cadena y es que a la hora de cambiar de cadena tenemos que saber que dependiendo del sistema existen diferentes tipos de cadena si nos damos cuenta en Q's el 9, 10 y 11 velocidades solo utiliza cadenas de 11 velocidades si nos damos cuenta en bicicletas más normales el 6, 7, 8 velocidades es el mismo estilo de cadena el 9 velocidades es independiente el 11 velocidades es independiente el 12 velocidades es independiente dependiendo del sistema así que saber muy bien que sistema tienes en tu bicicleta nos va a ayudar a saber que velocidad o que tipo de cadena necesitas y como ya lo dije muchas veces desconocemos pero un 9 velocidades de Q's del nuevo sistema de Shimano podríamos pensar que ese 9 velocidades va a necesitar una cadena de 9 velocidades y la verdad es que no necesitas una cadena de 11 velocidades y si llegáramos a colocar una cadena de 9 velocidades primero hay una gran opción de que los cambios ni funcionen o sea pues puedes rodar pero a la hora de hacer cambios no los saca correctamente y segundo estás dañando ese sistema y puede llegar a costar más así que saber muy bien el sistema de cambios con el que cuenta tu bicicleta y qué tipo de cadena necesita es necesario a la hora de hacer el cambio de cadena cambiarla por la correcta y al igual seguimos hablando de cambios de cadena ya que no solamente es la cadena sino el masterlink ya se los he hablado en otro video pero básicamente así es como se ve un masterlink como podemos ver nos dicen diferentes velocidades si no estoy mal esta es la de 8 velocidades si ahí nos dice correctamente 8 velocidades aquí podemos ver una de 9 velocidades y como podemos ver a simple vista se ven iguales pero si llegamos a utilizar el masterlink erróneo en nuestra cadena a lo que me refiero es que estamos colocando una cadena de 9 velocidades y colocamos unos eslabones de 8 velocidades hay una gran posibilidad de que se nos rompa la cadena en otro video ya hice un truco podría decirse y es que si estamos allá afuera en situaciones de emergencia un masterlink de 8 velocidades le va a funcionar a cualquier cadena pero en si es una reparación de emergencia ya que al final no tiene el mismo grosor o la misma distancia lateral lo cual hace que un 8 velocidades tendrá a ser mucho más grande de forma lateral o más ancho que uno de 12 velocidades y si dejamos ese masterlink a futuro nos va a causar un mayor problema antes que un arreglo por eso es muy importante saber que el masterlink que estamos colocando es el adecuado para la cadena que estamos instalando en nuestras bicicletas al igual como ya lo dije la limpieza en nuestra cadena debe ser fundamental ya que de pronto si no lubricamos bien nuestra cadena o no la limpiamos a menudo y solamente lo hacemos una vez al año vamos a desgastar esa cadena mucho más rápido vamos a tener que cambiar más rápido y al final vamos a estar afectando el sistema muchas veces nos damos cuenta que cuando llega a estar muy sucio nuestro sistema de cambios no solamente la cadena podríamos estar afectando los poliwheels las ruedas de atrás del descarrilador y todo esto puede terminar costando mucho más y un arreglo puede terminar siendo un dolor de cabeza y llevas solamente un año con tu bicicleta pero por no hacer la limpieza terminas haciendo un arreglo de hasta 500 dólares porque tuviste que cambiarle el cassette la cadena el descarrilador y hasta el crank y fue simplemente por no o haber cambiado la cadena a tiempo o haber hecho una limpieza correcta a la hora correcta de tu bicicleta así que yo te invito que pues si tu bicicleta se encuentra muy sucia darle una limpieza no es solamente a presión ya que no lo recomiendo ni siquiera sino con un cepillo limpiar bien verificar que la cadena no tenga o no necesite un cambio rápidamente pero en si verificar que todo esté muy limpio y que esté lubricado otra cosa que también muchas veces yo critico es no saber hacer los cambios y forzar la cadena a que se cruce demasiado o digamos yo estoy escalando y comienzo a hacer cambios en si no está muy diseñada para eso y lo que estamos haciendo es que le hagamos un uso muy mal en nuestra cadena y aunque puede que no pase nada como que también puede que se rompa estamos desgastándola aún más rápido y muchas veces tú te vas a quejar decir pero porque mi amigo tiene 3.000 o 5.000 kilómetros en su bicicleta y no le ha cambiado la cadena y cuando vamos a chequear no pasa el 0.5 y yo no llevo más de 1.000 kilómetros y la he tenido que cambiar y lo que nos damos cuenta es que muchas veces dependiendo de tu peso del estilo de ciclismo que hagas del tipo de bicicleta que tengas esto va a variar no todo el mundo va a tener que cambiar la cadena en el mismo momento por eso es muy importante ir verificándola por lo menos una vez al mes y es que tu amigo probablemente o es más ligero o sabe hacer cambios o no tiene una e-bike que es la que tú tienes si tú tienes una e-bike primero muchas veces hay cadenas especiales para e-bikes segundo hay una gran posibilidad de que la tengas que cambiar más rápido que otras porque estás colocando un poco más de torque un poco más de peso un poco más de fuerza y tercero si no sabes hacer cambios y tu cadena siempre está cruzada porque estás en el piñón más grande en el plato más grande si es de doble plato pues al final estás esforzando una cadena la cual no debería hacer eso sino que podrías de pronto bajar el plato de abajo y colocar un piñón más en el medio algo que quede un poquito más directo más recto no tan diagonal y al final estás alargando un poco más la vida de tu cadena y te está salvando al final un poco más de dinero otro error que también podemos cometer y no solamente simple tú haciéndolo en tu casa sino que también lo puede cometer un mecánico y por eso es muy importante siempre analizar tu sistema es que la cadena o quede muy larga o quede muy corta y es que en sí como sabemos cuando compramos una cadena muchas veces viene con una cantidad de links genérico 125 links 116 links 119 links y en sí tu bicicleta probablemente solamente necesitaba 110 o de 90 o de 105 y es muy importante a la hora de hacer el arreglo pues medirla con la anterior pero también saber que de pronto esa anterior que está instalada en tu bicicleta no era la dimensión correcta también hacer una medición desde la bicicleta asegurarnos que primero cuando está muy larga podemos ver que la cadena está tocando el descarrilador eso no debería suceder y también cuando está muy corta aunque no es recomendable ir al plato más grande y al piñón más grande pues es una prueba que tenemos que hacer los mecánicos para edificar que el día que tú cometas este error la cadena no se va a romper y el descarrilador tiene el rango para hacerlo si tenemos una cadena muy larga o muy corta al final vamos a estar afectando nuestro sistema así que es muy importante verificar que la cadena tenga la distancia o la dimensión correcta en sí todas estas cosas son muy importantes a la hora de analizar y estar viendo tu cadena hay muchos más como les he dicho si quieren que les haga otro vídeo sobre esto déjenlo en los comentarios pero en sí uno muy simple una cosa muy simple que yo siempre noto es el ruido si comienzas a hacer mucho ruido en tu cadena estar verificando puede que ya necesite un cambio o puede que necesite aceite o puede que esté muy sucia así que tener un mantenimiento muy bueno en nuestra cadena siempre es muy bueno ya que al final es una de las principales cosas que nos ayudan a seguir moviéndonos en nuestra bicicleta y si hacemos un buen mantenimiento nos vamos a dar cuenta que a futuro nos vamos a ahorrar mucho dinero cuéntenme ya conocían todas estas opciones que pueden ocurrir con nuestra cadena si creen que me faltó alguna muy importante dejen en los comentarios que los estaré leyendo no olviden darle like y nos vemos en un próximo vídeo bye bye